Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú Se marchió, me marchó Y yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Pero me duele, chiquitita Bueno, Selena fans, right here Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú Se marchió, me marchó Y yo sé perder Pero ay, como me duele I can't hear you Ay, como me duele ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Como la flor, como la flor Con tanto amor, con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchió, me marchó Y yo sé perder Pero ay, como me duele ¡No se oye! ¡Ay! ¡Ay! Como me duele Como me duele Como me duele Thank you, gracias ¡Qué bonito! ¡Cantan! ¡Ja, ja, ja!